¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi mundo. Ya me conocéis, soy Anita Dinamita. Por aquí irán apareciendo mis redes sociales para que le echéis un vistazo y si os gusta mi contenido, suscribiros que me dais muy feliz. Yo aquí hago un poquito de todo. Remedios caseros para la cara, para el pelo, para la piel, con cosas naturales. Yo me pringo, yo salgo hecha un cristo, no como hoy que estoy maquillada y medio mona. Ya recomiendo productos que son súper buenos y muy baratos, otros que son carísimos o súper famosos y no son buenos, también lo digo. En fin, mirad un poquito y si os gusta, aquí me tenéis. Os habéis dado cuenta de que me he cortado el pelo. Mirad esta capa donde me llega. Y el flequillo. Me lo corté ayer y ya estoy harta. Un consejo. Si tenéis algún día de estrés, de ansiedad, de nervios, por lo que sea, no vayáis a cortaros el pelo. No, porque luego te arrepientes. No sé. Creo que no me queda mal, pero es como que... ¿Por qué no me he estado yo quieta? Si ya me lo dice mi primo Alberto, que siempre que me estreso por lo que sea, me corto el flequillo. Y gracias que no me lo he cortado por aquí, como otras veces, me lo he dejado más largo. En fin, bueno. La vida. Hace un tiempo subía al canal un vídeo acerca de un rímel o máscara de pestañas, como queramos llamarlos, que era muy bueno, pero no recuerdo de dónde era. ¿Por qué? Porque yo me paso la vida probando cosas, probando productos. Entonces, pues bueno, pasa esto. Todo empezó un día en la peluquería, donde mi peluquero Emilio, te mando un besito desde aquí, me dijo Anita, ¿sabes lo que le falta a tu cara? Y yo pensé, bueno, le faltan mogollón de cosas y le sobran mogollón de cosas. Y me dijo, pestañas. Entonces, por un momento, pensé en ponérmelas. Esas pestañas que se pone todo el mundo, que son pelo a pelo, pero recapacité, milagrosamente, porque yo soy de... No lo pienso, lo hago y luego lo pienso, como lo de cortarme el pelo, ¿vale? Yo lo hago y luego ya, si eso, me doy cuenta de qué he hecho. Pero en ese momento, pensé, digo, a ver, son de estas que se ponen pelo a pelo, con una especie de pegamento. Yo soy muy alérgica a muchísimas cosas. Tengo los ojos claros, con lo cual los tengo mucho más delicados que otros, que otros ojos que sean oscuros. No sé si es por el color o por lo que es, pero yo, por ejemplo, las sombras de ojos de la marca Kiko, por ejemplo, esa yo no puedo ponérmela porque se me cae el ojo al suelo directamente. Y recapacité y dije, no, Anita, quédate quieta porque la vas a liar muy parda. Total, que yo pensé, eso a mí ahí me va a hacer polvo, polvo los ojos. Y una de las chicas que trabaja allí con él, peluquera y amiga, Estefania, te amo, me dijo, Anita, yo tengo un rímel que es una maravilla. Y yo pensé, ¿realmente me va a poner a mí pestañazas? Escuchadme. No lo puedo describir con palabras. Mejor os voy a poner una foto de cuando me lo puse por primera vez, que precisamente no estoy estudiando en la biblioteca, no, estoy de fiesta. Pero podéis ver dónde me llegan las pestañas, al occipital, o sea, aquí arriba. Aquí lo tengo. Voy a contároslo todo porque es que de verdad esto es una locura. Para las que tengáis pestañas rubias y poquitas como yo, bueno, yo pensaba que tenía menos porque cuando me pongo esto ya es que esto es una locura. Os va a venir esto súper bien y vais a entender mi emoción y mi felicidad por un simple rímel. Pues sí, señores, yo por un rímel me vuelvo loca, me emociono, todo, soy feliz, ya está. Ahora, os cuento, la máscara de pestañas o rímel en cuestión es la Pure Volume de Catrice. Hola, ¿qué tal esta máscara? Esto no es solamente un rímel, que me vais a decir, os estaréis pensando, bueno, pues un rímel que te lo pones y unas pestañazas que para qué... No, 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 es que esto además es un tratamiento porque entre su composición lleva aceite de ricino y aceite de almendras. Con lo cual, a la misma vez que tú te estás poniendo tus pestañas a tope de Power, te las está tratando, te está haciendo que te crezcan más. O sea, hola, eh, eh... Vengo maquillada, pero no me he puesto rímel porque me lo voy a poner ahora para que veáis el cambio. No tengo, no tengo rímel y me lo voy a poner. Voy al tema porque es que para que lo veáis de verdad, mejor una demostración, ¿no? Digo yo. El cepillo de fibra que tiene captura cada pestaña de manera individual, con lo cual es difícil que se hagan pegotes. Entonces, si te pones una capa... Voy a ello. ¿Hola? Explicadme este ojo y explicadme este. Vale, con una capa va bien, pero si te pones dos o tres capas, que es lo que yo hago, os juro que a mí me pesa el ojo. De verdad. Me podría haber traído un espejito para mirarme. Por favor, eh... En serio. ¿Qué es esto? Estefanía, gracias amor, me has descubierto la vida. ¿Tú te crees que no tienes pestañas, pero te pones esto y dices... Por favor, si tengo dos millones de pestañas en cada ojo, que no sabía ni que existían. Me he puesto dos capas porque aprovecho que voy a salir con mis amigas, me voy a ir a la calle. Y ahora me pondré otra capa más para que ya me llegue el ojo al suelo. ¿En serio? Muy fuerte. Estos no son pestañas, estos son abanicos. Mira de perfil. Una locura. Y no os he contado lo mejor. Bueno, lo mejor es cómo funciona. Es decir, las pestañazas que te deja esto. Una cosa que tiene hiper mega buenísima también, aparte de que te las ponen súper bonitas y te las tratas, y te las tratas, es que vale 4,99. 5 pavos, señores, 5 pavos. Y luego tú vas y te gastas 20 euros en un rímel que no te las va a dejar así. Te lo digo yo que no. Lo podemos encontrar en cualquier perfumería, en cualquier droguería, en Primor, en Maldimundo, donde sea. Y bueno, la verdad es que merece mucho la pena porque son 5 euros y de verdad, yo me lo pongo ya todos los días para ir al trabajo. Que yo no me pongo nada para ir al curro. Pues de última me pongo el rímel y ya. El otro día me dijo una compañera, uy Anita, qué guapa estás. Tigo, pues solamente llevo rímel. Es esto. Es que esto de tener pestañazas te cambia la cara. Que yo pensaba que no tenía. Pues sí tengo. Así que, si queréis tener unas pestañas de infarto por solo 5 euros, a la misma vez que te está tratando, que te las está tratando con su aceite de ricino y tal, esto es para vosotros. Yo me lo pongo cada día. Yo ya no puedo vivir sin esto y me voy a ir automáticamente a comprarme un camión cisterna. Un trailer de esto, para que no me falte. Lo tengo yo porque está sin pestañas. Es que no me he visto yo en otra, vamos. De verdad os lo digo. En fin. Esta era mi recomendación de la semana. Catriz. Y así que sí, completamente maqueada, me voy a la calle. Me despido por hoy. Primero de todo, os doy las gracias por estar conmigo un día más. De verdad, siempre lo digo y siempre lo diré. Me hacéis infinitamente feliz. Y en segundo lugar, pido, yo siempre pido, pero pido lo mismo. Positividad, buen rollo, alegría, etc, etc, etc. De verdad, ponerle una sonrisa a la vida. La vida con una sonrisa es mucho más bonita. En serio. Disfrutar, básicamente disfrutar. Porque solo se vive una vez. Nos vemos el próximo día, en el próximo vídeo. Amores, chaito.